Los perros Los perros vuelven de ladrar a la noche, se acomodan junto a las brasas y esperan días mejores. Son cachorros bien entrenados, no se quejan ni gruñen cuando el amo patea sus costillas. El amo es un Dios bondadoso que los alimenta con sobras, no los deja morir de hambre. Otros han muerto, por eso los perros aprendieron a ser perros y no hombres. Al amo no le gustan los hombres, son seres orgullosos, al punto de creer que lo merecen todo.